UBIC está orientado a tres líneas de actividad muy concretas. Por otro lado, la seguridad, proporciona una seguridad muy importante porque no existen datos en el dispositivo físico, todo se hace a través de streaming de vídeo. Por otro lado, la gestión, permite una gestión de móviles masiva, de tal manera que se pueden personalizar dichos móviles a través de un rol, un perfil concreto. Y por otro lado, el desarrollo software. UBIC es una plataforma idónea para desarrollar software, aplicaciones móviles, para testear aplicaciones y de alguna manera vigilar la seguridad de esas aplicaciones. Además, puede proporcionar un marketplace específico para organizaciones que quieran tener sus aplicaciones más segurizadas. Uno de los mayores avances en sistemas y arquitecturas de información de los últimos años fue precisamente la virtualización, que ya se encuentra relativamente madura en sistemas operativos, en la virtualización de servidores, de redes e incluso de almacenamiento de software. En este caso, el proyecto va en la línea de la tendencia de la virtualización, pero en sistemas operativos móviles. Con lo cual, es una clara tendencia y va a tener un impacto verdaderamente importante. CTA, desde CTA, se valora muy positivamente el impacto que tendrá en el mercado, puesto que es una necesidad del sector el hecho de que usuarios de las grandes corporaciones puedan acceder a los datos del trabajo desde sus propios dispositivos y tabletas personales. Y este proyecto ayuda a esta tendencia que en el sector se llama Bring Your Own Device. Trae tu propio dispositivo.